Buenos días, mi nombre es José Roca, soy el director artístico de Flora Arts Natura, un espacio en Bogotá dedicado a las relaciones entre arte y naturaleza. Es un honor tener de nuevo en Colombia a Anthony Montadas, quien ha visitado el país en numerosas ocasiones, convirtiéndose en un generoso promotor de la escena y de los artistas colombianos, estableciendo redes de colaboración que han beneficiado a muchos de nosotros. Todo el tiempo me escriben personas de todas partes del mundo, o vienen a Colombia, diciendo Montadas habló de Colombia, Montadas habló del trabajo que están haciendo allí, y no soy solo yo, sino muchísimos artistas colombianos que se han beneficiado de esa generosidad de Anthony, de establecer redes en todo el mundo. Muchos de los que están aquí pueden atestiguar de eso. Esta visita de Montadas se da gracias a la educación de Flora, para que participe como tutor visitante del programa de Escuela Flora, un programa de estudios independientes basado en la práctica de taller que tenemos desde el año pasado. Y se da con el apoyo de Acción Cultural Española y la Embajada de España en Colombia, y aprovecho para agradecer al señor embajador Pablo Gómez de Olea, al agregado cultural Diego Nuño y a Marta Canorea, a ACE, la Acción Cultural Española, a la Fundación Jumex Arte Contemporáneo en México, a NC Arte, a Claudia Jaquim, Tamara Zuckerbaum y Claudia Segura, a AID Artes, y a la Universidad Jorge de Tadeo Lozano, y agradezco aquí al decano de Artes, Alberto Saldarriaga, al decano de Ciencias, Isaac Diner, a Isabel Bernaza, Javier Gil y Claudia de Grave. La primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con Anthony fue en 1998, cuando organizé la exposición Intersecciones en el Banco de la República, una exposición, digamos, survey, curada por Carlos Jiménez. Hemos mantenido contacto a través de los años. En el 2007, Anthony fue uno de los artistas eje del Encuentro de Medellín, el MD07, que tenía como tema general espacios de hospitalidad. Él habló sobre este tema de hospitalidad, hostilidad, a partir de un video muy potente, del cual ha habido otras versiones, que se llama Fear, Miedo. Y en la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, me invitó a curar una exposición de su obra. En colaboración con Alejandro Martín y trabajando de manera estrecha con Anthony, organizamos una compleja muestra titulada Información, Espacio, Control. Dada la naturaleza de la obra de montadas, hacer una retrospectiva es casi imposible. Por tanto, pensamos en tener tres obras muy potentes que articularan preocupaciones centrales en su trabajo de tres décadas distintas, setentas, noventas y la primera década del nuevo milenio. Desde el comienzo de su labor artística, Anthony Montadas viene analizando los fenómenos sociales y antropológicos de cada momento, para evidenciar, mediante series de obras en muy distintos formatos, como el video, las instalaciones, los impresos, net, las intervenciones en el espacio público, etc. la forma como la realidad es configurada y controlada por los medios. En su trabajo continuo e incansable, ha venido observando de manera crítica tanto la prensa escrita y audiovisual, como los distintos medios masivos y espacios públicos, evidenciando los distintos modos como allí se construye la opinión pública, se genenso y se crea el sentido común, para que aparezca como algo natural desideologizado. Su obra hace visibles los mecanismos que sustentan estos sistemas de persuasión, parodiando en ocasiones la estructura de los medios o utilizando sus mismas estrategias. En el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar a Anthony. Montadas nació en Barcelona en 1942 y vive en Nueva York en 1971, aunque una característica de su trabajo es precisamente, y de su vida, es la deslocalización. La verdad es que no vive más de unas pocas semanas en un sitio dado. En Nueva York hay un dicho, que me imagino que lo conoces, cuando alguien no está nunca dicen, viaja más que Montadas. Montadas estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en Barcelona, antes de viajar a estudiar a Nueva York Institute en Pratt Graphic Center en 1971. Su actividad como artista siempre ha estado ligada al trabajo académico, dictando cursos y seminarios en múltiples países e instituciones, entre las que se cuentan la Universidad de California en San Diego, la École de Beaux-Arts en Bordeaux y también en Grenoble, el MIT, donde estuvo muchísimos, muchísimos años hasta el año pasado en Boston, la École Nacional de Beaux-Arts en París y la Universidad de Pablo, entre otras. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido. Entre las becas y premios que ha recibido se encuentran la beca Guggenheim en Estados Unidos, el National Endowment for the Arts Grant, también allí, el Arts Electrónica en Linz, Austria, el Laser Door en Locarno, Suiza, el Premio Nacional de Artes Plásticas de la Generalitat de Cataluña y el Premio Velázquez de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura en España, entre muchos otros. Sus obras han sido exhibidas a través del mundo, incluyendo su presencia en la documenta 6 y 10 en Kassel y en las Bienales de Venecia, Sao Paulo, Lyon y La Habana, entre otras. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, en el 2011, le presentó una exposición comprensiva de su trabajo. Cuando Anthony estuvo aquí en el 98, vino en los momentos más difíciles de la realidad de este país. Trabajando con Arte 2 Gráfico, produjo dos grabados. El primero que ustedes vieron, que es una confluencia entre la Plaza de Toros de Santa María y el Estadio del Campín, con el fondo de una gran audiencia. Y la segunda, esta pieza que en ese momento podía leerse como una declaración de esperanza o tal vez como único, Colombia is doing well. Pienso que casi no sé cuántos años ya después, tal vez estamos en el momento en donde el país se abre hacia la construcción de una sociedad mucho más incluyente y esta pieza se revela premonitoria. Muchas gracias, los dejo con Anthony. Y la idea de la charla esta es con un título de Media Landscape, Proyectos, Sistemas y Protocolos. Es un título general en que trata de abarcar... Si podéis bajar un poco la luz, por favor. Abarcar una serie de proyectos. La idea de... No eso porque a mi día la... Sabiendo qué medio voy a utilizar, sino que a partir del research y el desarrollo de las ideas llega un momento que el proyecto viene de una manera casi orgánica y natural. En este caso, era una serie de proyecciones diapositivas y de pantallas de televisión en que se refería a la realidad de la calle en tres puntos de Nueva York y la situación de la tele en tres canales diferentes. Más tarde, pude desarrollar a través de un viaje en Latinoamérica que fue para mí muy importante en el 75, en que llegué a hacer el trabajo entre Brasil y Argentina en relación a Estados Unidos de los últimos minutos de la televisión. En aquellos momentos, la televisión tenía un fin. Ahora yo creo que la televisión ya no acaba. La televisión ahora es 24 horas. Pero aquellos momentos de final de la televisión eran iniciales, eran momentos subliminales en que la religión, la política, insertaba de una manera muy sutil la situación. Acabar con una perorata de un sacerdote o acabar con una bandera nacional, con los himnos, era recurrente y era bastante igual en todas las partes. Una variación de estos se realizó en Kassel, en que Washington y Moscú, en el sentido del primero de mayo del 77. Aún existía lo que podíamos llamar una guerra fría y Kassel se situaba al centro entre dos polaridades que en el fondo tenía también estas situaciones que refería antes de los últimos diez minutos. La idea de proyecto es algo que para mí es importante porque prácticamente no llamo a mi trabajo, obra, resultados. En el 78, después del periodo ese de buscar una cierta objetividad a través de los media, que tenía, llegué a la conclusión de que tenía que aceptar la subjetividad y me referí a la idea de subjetividad crítica. No una subjetividad, dijésemos, del individuo, sino la idea de buscar una intersubjetividad a la suma de subjetividades que podía dar sin llegar a una sala de un museo de antropología, pero que en lugar de tener los elementos antropológicos del pasado, reunía imágenes que yo había recogido a partir de la revista Life. Life fue una revista que en todo ese periodo, en los años 40, 50, 60, era un órgano indirectamente de información, pero también de propaganda. Desde el mundo se recibía la revista y reunía fotos de buenos colaboradores fotográficos, pero también era una manera de introducir el American Way of Life, el American Dream, de ver cómo unas maneras de hacer de Estados Unidos podían propagarse a otros países. Me interesó escoger 50 fotos de Best of Life y a través del correo, lo que podría ser, 50 fotos duplicadas por 5, 250 fotos a 250 personas a través del mundo. Gente que trabajaba con la imagen, tipo Humberto Eco, gente que trabajaba en escuelas, artistas, o gente que culturalmente le podía interesar el dar o participar. El Gordon Mata-Clark o de Elio Itizica, gente que estaba en Nueva York y que todos teníamos que participar o colaborar en los espacios alternativos. Pero bueno, fue un momento en que se produjo una cantidad de obra que luego sí, con el tiempo, está abierto a otro tipo de recepción. Media Size Media Monument se empieza con la foto blanco y negro, que es la foto, en este caso, de Philadelphia Avenue, institución por el flash de una fotografía. Ese trabajo dio con el tiempo, casi 18 años entre esta versión y la versión de Budapest, para pensar que había otra ciudad como Budapest, luego fue también en Buenos Aires y en Roma, en que se producía esta situación del monumento mediático creado por una imagen, manifestaciones políticas en la época comunista en Budapest, y luego la situación de silencio, olvido o transformación se crea. Una estrella roja en un parque al lado del puente Budapest, entre Buda y Pest, sustituida por la banalidad de una flor amarilla que sustituye esta estrella roja. O manifestaciones de cambio de calles por las necesidades de nomenclatura de nuevos espacios. O la desaparición. Todas estas situaciones, manifestaciones religiosas delante del Bushasnok, y más tarde, en 2007, Buenos Aires, una ciudad que creo que con Alemania y Argentina son los países que tienen más sentido de la memoria pública, la memoria colectiva, siempre que voy a venir de fuera, que estás esperando. Y cada vez que he tenido que fotografiar el sitio ha habido una situación muy tensa e impresionante de acumular con el nuevo lugar, que muchas veces es nuevo para mí. El Instituto de Itela fue un centro súper importante en Argentina. Ahí se llevaron los primeros intelectuales de todas partes a discutir. Romero Brest era el director. Y esa foto es la destrucción de una exposición en el Ditela por un cierto vandalismo anticultural. Esa foto me pareció interesante integrarla y, evidentemente, el sitio que me encontré es en la calle Florida, una tienda de ropa de lo más, dijésemos, banal en relación a lo que podía ser. O sea, esas transformaciones hacen que, junto con el olvido, el silencio, te hace... En que Argentina ganó con Videla, que en aquel momento era presidente de Argentina, confrontándolo con un estadio vacío en el mismo lugar o el bombardeo cerca de la Plaza de Mayo en que quedan todavía las huellas de las balas y de las bombas que quedaron bien. También creo que fue interesante ver que lo que era el espacio para la memoria y la promoción de defensa de los derechos humanos era el lugar que era la escuela de la mecánica donde la mayoría de torturas en Argentina y en Buenos Aires se desarrollaron. O sea, que el mismo lugar de torturas vuelve... Es una manera de conocer... Pero lo que sí que es interesante es ver que el espacio que es el Arco de Trajano y el Coliseum, que era el lugar exacto donde se produjo la fotografía, ahora hay un tanque para vigilancia de los turistas o vigilancia de seguridad, terrorismo, etc. y un elemento básico que es la basura, que es la acumulación de turismo en estas ciudades, tanto en Venecia, Roma, Barcelona, Nueva York, hace que es un elemento muy visual. Las manifestaciones de los estudiantes en Villa Giulia en el año 70, inicia también esta foto en que la misma llegada a la Facultad de Arquitectura ya esta memoria desaparece y parece que llega a una normalidad. O el lugar del asesinato de... Esas manifestaciones, otra actitud, etc. O el lugar donde asesinaron a Pasolini, que ahora es un parque y tristemente... El parque está bien, la escultura que un amigo de Pasolini quiso donar. Estos regalos a veces son venenosos. Hubiese sido mejor dejar el parque. Pero es otro de los enigmas de la ciudad de Roma, ¿no? Ahora, asesino de Pasolini y al cabo de una semana de salida ha muerto. O sea, es otro enigma de la historia. Ese enigma no se sabrá si fue que el Partido Comunista no quería aceptar la homosexualidad de Pasolini, de que si fue un caso de derechos... Él tenía en el coche cuando... Cuando hubo el asesinato, todos los rollos de películas, de las relaciones económicas y políticas, etc. O sea, podía ser también otras posibilidades de este asesinato. O, finalmente, una cuestión personal, que es la persona que llevó a Ostia y que tuvieron un afer y que el otro acabó supuestamente asesinándole. Dentro de la banalidad, pero que es un hecho importante en Roma, que es la cuestión mediática y cinematográfica en la Fontana de Trevi, crea una situación mediática increíble. Es el lugar de Roma donde la acumulación de gente... En fin, el caso Lama en la universidad, en la universidad, diferentes casos como el asesinato del Papa, todo esto es un material que os estoy enseñando que es bruto. De ahí voy a escoger como 20 imágenes de un teatro que estaba en rehearsal. Roberto Beñini llevando en brazos a Berlinger, el líder del partido, el primero que creó la idea de Eurocomunismo, en un meeting del Partido Comunista y que ahora llegas a este espacio y te encuentras un grupo de música que es una especie de Pink Floyd, que es la gentrificación, el Maxi, ha actuado y es el edificio de Sara Hadid. Con eso cierro la imagen de un capo de mafia que el funeral se hizo a pleno día en un coche de caballos y con toda plenitud y eso y que a través de los periódicos hubo un gran escándalo de cómo se había permitido eso. Hubo coches de helicópteros tirando pétalos de rosa, etcétera, etcétera. Todo eso, las paradojas de cosas visibles, invisibles y cosas que ocurren y que muchas veces no se dan cuenta hasta que ha pasado. Querría hablar rápidamente de una serie de proyectos que en el 87 desarrollé, que eran instalaciones como el boardroom. Yo les llamo media architecture en Broadway, el lugar donde el coche funciona. Funciona de una manera activa. O sea, son los políticos o la gente de negocios o la gente del espectáculo que lo usa. Las imágenes hablaban de todo ello y eran 40 carros de diapositivas en las cuatro ventanas que iban desplazándose en este coche que estaban constantemente en movimiento. Las imágenes eran imágenes sacadas de los media y... ...del vídeo... Las imágenes 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 He wants to return those pieces. That's a nice light box. That's a nice light box. Gracias por ver el video. 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 Para mí el contexto, los trabajos tienen mucha importancia. Si viaja el trabajo, se recontextualiza. Y esto es algo que forma parte no de que un trabajo vaya de sitio a sitio, sino que me obliga también a entender al lugar donde se va a presentar. Estadio, porque le pasa en el estadio. Ha habido un desplazamiento de la idea del estadio. El trabajo tenía un componente audio muy importante, que eran 30 minutos de una recogida de sonido grabados en estadios, desde discursos de Fidel Castro de De Gaulle a música de Johnny Joplin o de Michael Jackson o de multitud de situaciones creadas en los estadios. Un over. Es parte de este Media Architecture Installation, una estructura de fórum, en que tú en estado central estás en una situación revertida al panóptico. El panóptico, el estado central de la policía o del control está revisando toda una serie de celdas, que son las celdas de lo que pueden ser los presos. En este caso, cada celda era un rol, las galerías, los críticos, los museos, etcétera, acabar en el epílogo, algunas entrevistas que en estos diez años realicé y que, en cierto modo, iba de gente como Harald Seaman a Benjamin Buclow, de Lucy Lippard, a, en el epílogo, artistas que me parecieron interesantes. En el epílogo, siempre en un libro, es el momento de activar o reflexionar sobre la totalidad. Graham, etcétera, etcétera, Regina Silveira, artistas que, sobre todo en mi generación, que tenían opiniones, porque todos participamos en el sistema. Y ahora vemos que en el 2017 esta situación es imparable. O sea, la situación que el sistema ha tomado es una situación muy compleja. Cada uno de estas celdas, los coleccionistas, entrevista a algunos coleccionistas, superpuesto a lo que yo llamo open visuals, imágenes visuales abiertas, que en el caso de los coleccionistas eran las imágenes de la bolsa de Tokio, o, en el caso de los críticos, eran las olas, las grandes olas, las bajas olas, conectadas con ideas de ciclos, moda, etcétera. Este proyecto, para mí, fue importante porque desencadenó otros trabajos. Yo creo que los trabajos no son aislados, uno te lleva a otro. El caso de Between the Frames me hizo reflexionar sobre otro sistema que es la censura. Y en el 94, en Chicago, tuve la oportunidad de desarrollar este proyecto que, a partir de un caso de censura que tuve con la televisión española en los años 80, 90, en vez de enzarzarme en una discusión o una polémica, esperé la oportunidad de tener un proyecto para hablar de casos como el mío, en que el artista se ve impotente a reaccionar ante una autoridad, un poder, una situación. The File Room era una instalación que tenía 700 file cabinets, y fue uno de los primeros proyectos que utilizó Internet porque pensé que la censura, tristemente, es un caso que no está acabado. Entonces, un libro, tú acabas un libro sobre la censura y ya es obsoleto. En este caso, fue un proyecto que el medio me llevó a dejar un elemento interactivo que puedes añadir como un archivo vivo y puedes añadir casos a medida que la primera persona habla. Hay hallas, hay competición, hay toda esta idea de vencedores y perdedores. Y de crear esa situación de que alguien que habla en inglés en Estados Unidos tiene que escuchar su propio idioma con auriculares, algo que normalmente no sucede. Otro trabajo que parte de la serie On Translation es la mesa de negociación. Se hizo en la comunidad, pero que luego, al desarticularse y no hacerse, me pareció interesante nombrar quién era el prefeito o el síndico, el alcalde o el gobernador, en lugar, y las placas situadas en los mismos lugares donde había ocurrido. Dentro de estas placas había como la propuesta de conjuntos habitacionales en la periferia, que no llegaron a construirse o que quedaron en la traducción en inglés. Y ahí abro otra plataforma que es la construcción del miedo. La construcción del miedo es algo que detecté, sobre todo, a partir del ataque a las torres en Nueva York, en 2001. Yo estaba en Nueva York, fue una situación violenta, tuvo sus repercusiones, pero las repercusiones más fuertes, yo creo que fueron a nivel político, de cómo mola la idea del miedo, porque políticamente el miedo ha sido utilizado siempre. Para mí el miedo se produce antes o después de la violencia. Y es un sentimiento muy personal, pero que puede ser manipulado a nivel público. Retomé muchos titulares de la prensa y veías como la idea de pánico, miedo, últimos meses antes de esta muestra, y que era un constante que se retomaba y que no únicamente a nivel de titulares de periódicos, sino que apareció toda una industria del miedo. En libros, algunos interesantes, otros no. En tabloides, reaccionaron. En Tijuana, San Diego, parte de una manifestación Insight que Osvaldo Sánchez organizó, también es parte de un ciclo. Y construyó una película de 40 minutos para la televisión en que se analizaba la traducción del miedo del norte al sur y del sur al norte. Este trabajo, antes José hablaba, de que lo habíamos presentado en México y de Estados Unidos. Hablar de Insight es una manifestación de espacio público. Me pareció usar la televisión para que pasase la televisión de Tijuana y la televisión de San Diego y en la nacional, en Washington y en DF. Y que pasase en el sentido de que muchas veces las capitales es la que mueve los hilos a los lugares de entrevistas, de material reciclado, de textos y de material filmado por películas de gran formato o de documentales. Este trabajo que, en cierta manera, analizaba la idea del miedo. Más tarde, pensé que en el sur de España, con Norte África, la situación es parecida a una situación en busca de un trabajo o de otra situación. En este caso, entre Tarifa y Tánger, lo que me di cuenta que la complejidad era más que la que pasaba entre Tijuana y San Diego, porque analizaba la religión. Añadía la religión a una problemática que entre Islam y terrorismo se crean estas confusiones y que, a la hora de analizar la problemática, era mucho más... era lo mismo que Tijuana y San Diego y me pareció interesante que se llamase Alfaville y lo relacioné a la película de Goddard y el trabajo es un trabajo de nueve minutos que no voy a pasar para no extenderme, pero que hay algunos de estos trabajos que son fílmicos y que van a dar tiempo, los voy a pasar en Flora, en que lo podemos hablar con los participantes de Flora y discutirlos de otra manera. Ahora yo creo que no es la situación para extenderlo más. Alfaville tenía un... o tiene un eslogan de dream, de era, de triunfo, el sueño, el tiempo y el suceso, que en el fondo era la misma eslogan que tiene Brasilia, cuando se creó Brasilia. Esa idea de crear una situación utópica. Yo creo que lo comparte, pero en el caso de Brasilia era un proyecto de Maristela Svampa similar a lo que son los countries en Argentina. y lo que digo que el film de Alfaville y el conjunto de Alfaville de Godard y el conjunto cerrado de Alfaville son como proyectos futuristas, pero en uno tienen una idea de ficción y en el otro de economía, en el caso de los proyectos urbanos. Tengáis unas imágenes rápidas. Ficciones que había en la Edad Media en Francia, en que una ciudad como Carcasona estaba amurallada y prevenida del exterior, es lo que en un momento los conjuntos cerrados de condominios, más que de condominios, de urbanizaciones o de countries en Argentina, están creando. Aislarse, al final, convertir una paradoja que lo que quieres vivir en libertad en una tal están totalmente paranoicos a la situación de criminalidad, de control, de seguridad, etc. Esta imagen podría ser una imagen de una cárcel, pero esto es una de las paredes de Alfaville. Y esto era la estructura del show, era de la instalación de la película que se hiciera ahí para no alargarme. Dos proyectos que estoy acabando. Este acabado, About Academia, voy a hablar corto. Se presentó en Harvard. Trabajando los últimos años en MIT, me pareció interesante que después de 38 años de trabajar en Cambridge, que finalmente Cambridge es una ciudad universitaria, donde están muchas universidades, pero eminentemente MIT-Harvard, que Harvard me pidiese un proyecto, estando yo trabajando en MIT, y me pareció que era el momento de revisar toda la experiencia que había tenido desde el punto de vista pedagógico y analizarlo de cómo llega a crear saber y conocimiento, pero también el mundo académico crear ejercicio de poder. Entonces, el proyecto se pasó, esto es un poco la declaración de intenciones, y se presentó en 2011. Tenía tres estructuras de pantallas. Una primera pantalla eran textos que definían relaciones los ingleses de la época, en fin, del inicio. La segunda eran talking heads a profesores eméritos, docentes de las universidades en que hablaba. Y la tercera, arquitectura de esos lugares, que la arquitectura es muy diversa, por ejemplo, la arquitectura de MIT es una arquitectura de transparente y de relación cristal y metal, como la arquitectura moderna, y la de Harvard, es verjas, campus, cerrado, versus el campo abierto, como puede ser en NYU, o que puede ser... Creo que hay una dicotomía de cómo se entienden los campos. Estas son imágenes de algunas de las... Bueno, de cómo estaba estructurado. Y las entrevistas, esta es una imagen de Chomsky, eran las mismas preguntas, pero que hablaban de relaciones de academia-versión o como corporation. Yo creo que la universidad... Es interesante que estamos en una universidad, pero yo no sé la colombiana, pero en Estados Unidos la función de institución está yendo cada vez más a la función de corporación. Es decir, que se interesan en la educación, pero se le interesan en otras cosas. La idea de ejercicio y de comprar terrenos y de ejercer un cierto control sobre estos espacios hace que invierten. invierten en Harvard, invierte en Halston, que por este trabajo se ha ido desarrollando este trabajo, que primero era el de Corea y es el de Japón, y que ahora estoy preparándolo en China, que es el que más dificultad tiene, no solo para el research, sino para el poder hacer visible este trabajo. En el de Japón, por ejemplo, hubo unas mesas redondas en que chinos, japoneses y coreanos hablaban de las mismas problemáticas. Eso sería imposible. La tarta, porque yo creo que las televisiones estarán acumuladas por todos estos grandes núcleos, como pueden ser Google o Facebook o Amazon, que están acumulando una serie de elementos industriales, comerciales. Entonces, todo ello yo creo que cambia, pero que lo que está en el trasfondo está ahí. Yo tengo dos preguntas. Quisiera saber... Quisiera saber sobre las decisiones que tomas al ejercer, por ejemplo, el diálogo de las imágenes como en el proyecto del principio, en donde ubicas estos dos momentos como monumentos visuales y el presente de ese monumento. ¿Cómo tomas la decisión, por ejemplo, de poner esta imagen grande y la otra pequeña frente a, por ejemplo, que una tenga una evaluación? Y la segunda pregunta es, te siento como un artista que ejerce una crítica, pero no incisiva, sino más neutra. ¿Tú de alguna forma te pones límites al ejercer esa crítica para permitir, por ejemplo, la participación del público frente a tus proyectos o de alguna manera es tu naturaleza dejar como que participen las personas en ejercer el arte? Comenzaste con una línea bien marcada y luego permitiste, por ejemplo, la creación de redes. ¿Me entendiste? Muchos temas. A ver, Media Science Media Monument, el título Lugares Mediáticos donde se ha producido un hecho y que ha sido reproducido por la prensa, es decir, la iconografía mediática me sirve para considerar un monumento del media, lugar de ruido, de intensidad, de atención, etcétera, que con el tiempo desaparece, se olvida o se transforma. La énfasis es el espacio de la fotocolor, es el presente. Quien se apropia, ¿no? ¿Lwing Well, la obra que hiciste en Arte 2? ¿Columbus? Ah, ¿Columbus? Bueno, la historia de esta frase. No, la primera es España va bien, en la época de Aznar. Empecé ligado a lo que José me refería como elemento nómada que circula y que trabaja en diferentes y eso, en que identificar frases con lugares. Y la primera, España va bien, una época que Aznar, que España no iba bien y que además pues la frase se ve unas carreteras y unos nubarrones que ves que la tempestad cae. La voluntad de estas frases es concebirlas en el lugar y que se impriman en el lugar. En España se dice la situación de Colombia, son elementos propagandísticos. Entonces, había paradójicamente una publicidad que no decía de quién, que decía Colombia es doing well en un momento que era difícil, complejo y para muchos de fuera enigmático. Pero me pareció que la paradoja de esa frase, ahora, como decía José, yo creo que tomaba otra. esa idea de trabajar a largo plazo y llevar una investigación se ve estancada ya no por la ausencia de herramientas, sino por, hay una hiperextensión tan grande de las redes que a veces uno tiende a una procrastinación generalizada. En tu experiencia, eso es un reto a largo plazo del artista no distraerse con la cantidad de información porque pasamos de una sociedad en donde te podría tomar una obra, dos años escribiendo. Se relacionan con el lugar específico en el que se encuentran. De repente las preguntas pueden ir dirigidas, las respuestas pueden ir dirigidas a eso, pero es que quisiera aprender y que quisiera enseñar en esta ocasión. No, yo no sé si te voy a contestar lo que me preguntas, pero he entendido que me hablabas de contexto, ¿no? Sí, puede ser, simplemente son esas dos preguntas. José, me das dos de la pregunta. ¿Con él? Ah, bueno, yo llevo muchos años de pedagogía paralelo al trabajo de producción artística. Me defino como artista, pero también me interesa la pedagogía por diferentes razones. Quizás lo aprendí de Alan Capro que me dijo en un momento dado, el mundo del arte es muy complejo. Bueno, un aplauso para Anthony, muchísimas gracias a ustedes por asistir y nos vemos pronto en algún otro evento. gracias. 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 Ha sido un poco largo. No, no. 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 Gracias.